Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Estabas pensando en comprarte un MacBook Pro de estos Un iMac de estos que tiene la pantalla en 4K Después de lo que os presento ayer Microsoft No pierdas tu dinero ni tu tiempo Si chavales os voy a dar mi opinión Y voy a hablar sobre lo que presento ayer Microsoft de hardware Las dos cosas que presento Que es una autentica maravilla Pero para los que me estéis preguntando Que siempre que si voy a hacer alguna cosa de Windows Phone Si, tengo personalizaciones de Windows Phone Que os voy a traer la próxima semana Las cuantas personalizaciones de Windows Phone para que la veáis Que están bastante bien Pero ahora voy a hablar de las cosas que ha sacado Microsoft Tanto la Surface Book Como el Surface Studio Que es una autentica pasada, una autentica maravilla Bueno, para no olvidaros más el rollo La Surface Book ya lo había presentado Es un portátil que es de un ordenador Pero que al mismo tiempo es aceptable Pues quitar la pantalla sería una tablet Lo que pasa que lo ha hecho más potente Con un procesador i7 La batería dura un 30% más que la anterior batería Y es tres veces más potente Que el MacBook Pro de 13 pulgadas Rondará unos 2.800 dólares Muy por debajo de lo que vale un MacBook Pro en este momento Pero la guinda del pastel es el Alien One que ha sacado Una cosa que ha sacado Microsoft Que es Surface Studio Una autentica pasada Una autentica maravilla Una pantalla de 28 pulgadas Con la resolución de un 30% Un 40% más que 4K 13 millones de píxeles en la pantalla Una autentica pasada Y totalmente inclinable La puedes inclinar para hacer dibujos con tu lapicero Haces tus proyectos Haces tus cosas Lo bueno que tiene es que tú pulsas con la mano Cuando escribes Y la mano no lo escribes Solo escribe el lapicero Totalmente hecha para creadores Para diseñadores Una autentica maravilla Una autentica pasada Han cambiado el formato En vez de este formato 16 novenos Que es el típico de películas y de cine Ha hecho un formato 3x2 Que es un formato más cuadrado Pero para el tema de AutoCAD Para el tema de diseño Está muchísimo mejor implementado Contamos con la gráfica de Nvidia 980 Luego los procesadores son el i5 y el i7 Y lo bueno que tiene es que cuenta Es de 16 GB de memoria RAM 16, 32, 64 Nada de esto de IMAG que veo yo con 8 GB Pero ¿Dónde vas con un IMAG de 8 GB? Que te pones a ponerlo en 16 Te metes en la página de Apple Y empiezas a decir que si 16 Que si el disco duro Te lo empiezas a sumar de cosas Y se te pone en 3.000 y pico de euros Este costa 2.999 dólares Que irá subiendo según sus especificaciones Pero siempre muy por debajo De lo que va a valer un IMAG Por supuesto la pantalla es totalmente táctil La he sacado como un pequeño dispositivo Que es como un pequeño circulito Que se llama Surface Dial Entonces tú lo enlazarías Lo pondrías encima de la pantalla Y interactúa directamente con la pantalla Entre estos 3D Podrías hacer colores O sea una autentica Pasada una autentica maravilla Si ves que a veces aquí Estoy diciendo que A los teléfonos con Windows Phone O Windows 10 Mobile Le faltan aplicaciones Porque digo El problema que tienes Que le faltan un poquito de aplicaciones En ordenadores Es que es el rey Es el rey Juegos Si tú quieres jugar a juegos Un ordenador con Windows ¿Qué es que estos gamers usan Mac? Pueden que usen Mac para edad Pero para jugar O usan bien una consola de videojuegos O usan bien un ordenador Gaming Cuando la gente compra un ordenador Gaming tiene que tener Windows Porque todos los juegos Están siempre en Windows Yo me he quedado maravillado Yo he quedado flipado A mi me ha encantado Y encima me alegro Porque la gente estaba con el rumor De que Van a presentarlo su Face Phone Pues casi es mejor Que no lo presenten Porque el problema Del dispositivo de Lumia O cualquier dispositivo de Microsoft No es el hardware El hardware puede poner El hardware más grande del mundo Con la mejor cámara del mundo El problema que tiene Es el Windows 10 Mobile Eso es el tema de las aplicaciones Pero es que en el escritorio Están todas En el escritorio Están todas las aplicaciones En el escritorio Windows lleva haciendo Windows Desde los veintitantos O sea Windows no tiene ningún problema En aplicaciones de escritorio El problema lo tiene En aplicaciones móviles Entonces Que no presenten el software iPhone Es que casi lo agradezco Porque sería presentar Algo con hardware Pero luego cuando tú lo cogieras Dirías Me faltan ciertas aplicaciones Pero Un portátil Que tú lo puedes sacar Como tablet Y te hace de tablet Pero no una tablet Esta tablet iPad Pro Que es iOS No, no, no Un sistema completo Windows 10 completo Que tú puedes traer Cualquier aplicación Word Office Pero no Word Office La APK Vamos a hablar La APK La aplicación de la tienda No, no El paquete de Office El Office real Photoshop Adobe Master F Es una auténtica pasada Y esto que ha sacado La televisión Que es el Alien One Este El Surface Studio Es una auténtica maravilla Yo estoy flipando Eso es para tener pasta Es decir Me pillo el Alien One este Y edito aquí Trabajo aquí Es una auténtica maravilla Una auténtica gozada A mí me ha encantado Y la verdad es que Me alegro Lo que digo Me alegro De que no presentara Ningún teléfono Porque El fuerte de Microsoft Ahora mismo es Tema de tablet Que hace Que pone Windows 10 De tablet Bastante bueno Y tema de ordenadores De escritorio O laptops Ese es el fuerte de Microsoft Y solo quería comentarosos Ya sabéis Si si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Apoyen el canal Pueden suscribirse por aquí Que hay una pequeña etiqueta nueva Que hemos sacado Para Para que ha sacado Youtube Para suscribirse al canal Y aquí tenemos Un pequeño vídeo Enlazado Para seguir viendo Continuando nuestro canal De Youtube La verdad es que Es totalmente gratis No tienes que pagar nada Por suscribirte Es pinchar un clic Luego hay una campanilla Que si te la pinchas Te mandará un mensaje Cada vez que subamos un vídeo O sea que Fantástico Y suelo deciros eso Que síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego Hasta luego Os EURO 1920 20 20 22 20 20 24 25